Bienvenidos al segundo curso de la certificación Encore, CCNP Encore. En este caso hablaremos del protocolo Spanning Tree y la tecnología CertChannel. Yo soy José Tomás López, trabajo de ingeniero senior de red en un Service Provider o proveedor de servicios y cualquier cosa me tenéis en LinkedIn. ¿Qué requisitos necesitamos para este curso? Pues básicamente unos conocimientos muy básicos de switching. De hecho, si habéis hecho el curso 1 de fundamentos de redes de esta misma certificación Encore, pues ya tenéis la base para este curso. ¿Qué vamos a ver? Pues por un lado el protocolo Spanning Tree, sobre todo en las variables que propone Cisco, que sería el Peer VLAN Spanning Tree Plus, el Rapid Peer VLAN Spanning Tree Plus y el Multiple Spanning Tree. También vamos a ver tuning de este protocolo para acondicionarlo a nivel de funcionalidad, acondicionarlo a lo que son las redes LAN y por otro lado veremos los fundamentos de la tecnología CertChannel. El objetivo, los objetivos de este curso es conocer el protocolo Spanning Tree y sus diferentes estándares de implementación, la configuración y la resolución de fallas en entornos Spanning Tree en redes LAN y los conceptos y la configuración de CertChannel. Hasta aquí este vídeo sobre CCNP Encore, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación, haz clic en el botón y acceder al curso en OpenWebinar.